Yo definiría a Rubén como el vecino perfecto, el vecino que sabe de fitness, que sabe cocinar, que siempre te va a ayudar en lo que necesites, que si le vas a pedir cualquier cosa va a estar ahí, que siempre está de buen humor, que siempre estés puesto ahí, encima es el atleta perfecto, por lo tanto si necesitas que te vaya a hacer algún recado o yo qué sé, cualquier tipo de tarea, es como un miembro de las fuerzas especiales, que está siempre para ti, y entonces tú le puedes pedir cualquier recado que lo va a cumplir. Para mí a día de hoy es como un rival que tengo en el gimnasio, porque creo que es la persona a día de hoy con la que me puedo equiparar más, con la que me puedo comparar más, porque sé que me sigue superando en la mayoría de entrenos, fuerza y demás, pero me es perfecto porque no tenía como un contrincante hasta ahora en el gimnasio y ahora tengo un contrincante, un amigo y además una persona de la cual voy aprendiendo mucho. Rubén para mí es una persona que me ha abierto muchas puertas, es la que me ha ayudado a empezar en el mundo de audiovisual, a lo que me dedico hoy en día, y me ha ayudado mucho también en lo personal, ha sido un buen amigo para mí. Hola a todos, soy Rubén García, tengo 29 años y soy de Playa Daro, de la Costa Brava. Soy creador de contenido, de vida saludable, de alimentación y de fitness, pero también soy ingeniero biomédico. Entonces todo empezó con un pequeño blog en WordPress que llamé Rubengo Travel y allí pues me hacía mis entradas de todos los viajes que hacía, los sitios a los que había ido, el itinerario del viaje, era un poco pues mi blog de viajes, algo que me encantaba, recién estaba además empezando con el tema del fitness, del gimnasio, pero no era algo con lo que alimentaba eso, y pese a que yo le ponía mucho ímpeto y mucha energía, veía que tenía tiempo, ¿no?, por aquel entonces, pero no veía que se tradujera en visitas, tenía muy pocos comentarios, no tenía esa publicidad, ¿no? La gente, sentía que la gente no estaba realmente en ese sitio, entonces pues me puse a buscar, ¿no?, ¿dónde está la gente? Que era Instagram en ese entonces, entonces me abrió mi Instagram, misma historia, y bueno, intenté diversificarlo un poco, y era un Instagram personal, pero público, en el que pues lo típico, era un escaparate de eso y de hacerme la imagen del chico interesante, ¿no?, que estudia, que de repente pues hace modelaje, que entrena, y de vez en cuando pues también lo intentaba mezclar con las entradas que hacía a mi blog de viajes, que era un poco pues eso, ¿no? Y igualmente no conseguía redirigir tráfico de ningún modo, pero luego lo que me di cuenta es que lo que más gustaba al final era la chicha, era pues el fitness, era cuando me mostraba yo pues el torso desnudo, bueno, pues al final un poco eso. Y empecé un poco a dejar todo el tema de los viajes y demás, y lo fui convirtiendo ese espacio, al final mi página, era algo mucho más de yoísta, muy yo, 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 y de ahí se convirtió todo el tema de los viajes al fitness. Yo recuerdo los inicios de Rubén en redes sociales como algo muy orgánico o de hobby, ¿no?, algo muy inocente, y recuerdo que empezó haciendo viajes y también mostrando su portentoso físico, y con ello ganó, creo que llegó a los 10.000 o 15.000 de forma muy fácil, pero con un contenido muy amateur, o sea, fotos muy caseras y de rollo así muy, un poco cutre. Yo me fijaba en los influencers que había entonces, ¿no?, por llamarlos de alguna forma, en esas personas que publicaban esos contenidos y que veía que trabajaban con marcas, claro, pensaba, yo podría ser uno de estos, yo también quiero que me regalen suplementos, ¿no?, yo también quiero ahorrarme ese dinero, yo lo veía un poco así, entonces empezó una especie de lucha por intentar abrir un espacio de fitness en el que divulgar esa salud, era un poco divulgar, pero de forma interesada, porque al final me intentaba alimentar mi propia imagen, no tenía ese objetivo único, vital y altruista, mega sincero, como tengo ahora de ayudar, sino que era, pues, un poco alimentar mi ego, y al mismo tiempo, si me puedo ahorrar unos euros en zapatillas y en suplementos, pues, ole. En ese tiempo era carruseles de 4 por 5, entonces hacíamos los carruseles, aún no habían reels ni nada, y era, hacíamos fotos, hacíamos los carruseles, y empezamos a hacer YouTube también un poco más adelante. Y a partir de ahí fue creciendo despacio, creo que había temporadas como si se estancaba, pero luego hacía un viaje, o se ponía serio con el fitness y volvía a ganar seguidos muy rápido, pero estaba en ese punto en que no es lo suficientemente grande como para vivir de ello, entonces yo recuerdo decirle, oye, búscate un plan B, porque esto no sabemos cómo va a salir, y como él hizo ingeniería biomédica, pues estaba trabajando en empresas del sector, y estaba compaginando las dos cosas, hasta que yo creo que el punto de inflexión fue la pandemia. Entonces dije, bueno, me voy a plantear en el peor escenario posible y voy a sacar el mayor provecho de esto por mi salud mental, básicamente. Y como realmente, pues distraerme con cosas que me llenaban era lo más inteligente hacer en esos momentos, pues entre el trabajo y mi comunidad en Instagram, pues dije, voy a centrarme en esto. No me esperaba para nada que tuviese esa acogida, y empecé a hacer esos entrenamientos que gustaron mucho, gustaban mucho, me volví un poco el entrenador de pues mucha gente, que a una hora, con un cierto material o sin él, con bolsas de arroz o escobas, pues al final, entrenábamos de batalla como pudiéramos. Siempre intentando dar la vuelta a las cosas, y pues pese a que la situación era muy mala, intenté sacarlo lo mejor y canalizar toda mi energía en esas cosas que me llenaban más, que eran pues, lo que yo llamo como las tres R's, que eran risas, rutinas y recetas. Entonces, aprendí a cocinar saludable, conocí a mi actual pareja, Marta, gracias a eso además. Marta y yo somos un homo de cuarentena cien por cien. Es verdad que la conocía de redes sociales y fue de las primeras personas en las que pensé para hacer esos directos compartidos, porque al final compartes. Era un poco, pues, algo de lo que todos nos beneficiábamos, porque juntabas las comunidades, colaboras con diferentes influencers, y al final, pues, te das a conocer entre su comunidad y viceversa, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado hacer eso con personas que realmente aportan valor. Y Marta siempre había sido la máxima exponente en lo que a gastronomía se refiere. Ella llevaba 10 años, con esto ya inventó la profesión prácticamente del influencer en gastronomía. Y yo personalmente, no porque sea mi pareja, sino porque lo pensaba realmente antes, es una persona que admiraba mucho y que pienso que es la mejor en lo suyo. Yo ahora, puede parecer la sensación, puede dar la sensación de que sé cocinar muy bien, etcétera, pero nada más allá de la realidad. Yo estaba por detrás todos los días, Marta, ¿cómo hago esto? No me ha salido, he montado la nata, no sé qué. O sea, ella siempre ha estado ahí ayudándome en todo lo que he necesitado, empujándome. Cuando me veía, pues, un poco me columpiaba poniéndome las pilas, ella es una mujer con mucho carácter y con mucho empuje para esto. Y en ese sentido, ella también me ha ayudado mucho a crecer. Yo salí de la pandemia cuando ya se terminaba todo ese tema, habiendo ganado 200.000 seguidores. Ahora, yo me he levantado todos los días pensando en ese momento, en esas rutinas, en esas cosas. Dije, hablé con mi jefa y le dije, mira, esto es donde me lleva el corazón ahora mismo, lo lamento, hice todo lo que pude y que estuvo en mis manos para terminar todo lo que tenía abierto y cerrar el ciclo lo mejor posible. Y una vez lo hice, me enfoqué 100% a eso, fue una, me dio un poquito de miedo, pero en el sentido, ya no miedo por mí mismo, sino porque también, pues al final, tus padres te dicen esto, lo otro, es un poco la incertidumbre, la inseguridad que puede provocar el empezar un proyecto sin garantías, ¿no? Como las de antes, ¿no? No es un puesto fijo, nunca sabes bien bien lo que vas a cobrar, no sabes ni siquiera si vas a cobrar realmente, esto es algo muy nuevo. Cuando se le mete algo en la cabeza, a por ello, a tope. Puede venir durante semanas y estar haciendo cierto entreno, pero de golpe dice, quiero lograr, no sé, 150 kilos en un press banca o quiero lograr darle más hipertrofia a lo que vendría a ser la espalda, etc. En menos de una semana ya tiene todo, todo, para lograr ese objetivo. Ya se ha gestionado una rutina perfecta en busca de ello y se pone manos a la obra para lo que quiere en un instante. El deporte en todas sus formas, en todas sus prácticas, siempre es algo que me ha gustado mucho de pequeño. Me di cuenta de que realmente siempre ha sido lo que más me gustaba hacer. Yo, pese a mi forma física, un poco mediocre, no, porque yo al final es inevitable compararte cuando empiezan a burlarse de tu físico, empiezas a compararte cuando eres un niño. Yo hasta entonces pues realmente nunca me había preocupado, pero los niños, por desgracia, de pequeños, pues tienen algunas salidas mejores que otras y a mí me tocó las no tan buenas. Y pese a mi forma física, que realmente es fruto de una alimentación rica en dulces y tal, pese a que no me considero que tenía ningún gran físico, lo que más me gustaba hacer era hacer deporte. Él siempre estaba apuntado a todas las actividades extraescolares. Yo me recuerdo que hacía natación, que era muy bueno, siempre ganaba las competiciones. Él también estaba apuntado a tenis. Mi abuelo lo llevaba cada día a practicar tenis después del colegio y también a básquet. También a básquet. Entonces siempre estaba, siempre estaba haciendo cosas. Para el deporte, Rubén, a diferencia de mí, tiene lo que se llama inteligencia deportiva. Es decir, es capaz de aprender nuevos deportes y ejecutar al máximo nivel con muchísima facilidad, en muy poco tiempo. Rubén es el atleta perfecto y yo creo que nuestro cardiólogo nos lo dijo al hacerle pruebas que nunca había visto nada como él. No es por exagerar, no ha visto nada como él. Para mí el deporte, cada uno que he practicado me ha ayudado sobre todo a no pensar en los problemas, a poner mi energía en ese sitio y encontrar paz. Ha sido un lugar de paz que se ha ido transformando con el tiempo. Al principio empezó en forma de tenis, en forma de natación, que fueron los primeros deportes realmente a los que extraescolarmente me apunté y entonces mi hermano me metió en el gimnasio. Mi hermano, desde que tengo uso de memoria, siempre ha sido como mi hermano mayor, el fuerte. Me acuerdo que estaba en el colegio y cuando alguien se metía conmigo, yo le decía pues vendrá mi hermano que arranca árboles y te vas a enterar, cosas así, o sea, de verdad, para mí mi hermano siempre pues era como mi protector, mi ángel de la guarda y él me introdujo en el fitness, realmente me metió en el gimnasio a entrenar con él, él yo recuerdo a mi edad ahora pues está súper mega fuerte y pues me llevaba a hacer mis pinitos en el gimnasio, mis primeros levantamientos, que fue muy gracioso porque el primer, me acuerdo, el primer press de banca que hice, era de un gimnasio muy local de allí y con todo el material un poquito ñiguiñogui para que nos entendamos con cariño, pero yo qué sé, pues no había una barra olímpica, entonces tenías que poner unos seguros para que no venciese la barra, pues qué hice yo, no poner los seguros y pum, un boquete así en el suelo, madre mía, el primer día, imagínate qué vergüenza. A mí me dio por el gimnasio bastante fuerte, empecé a los 15 años y lo que me sorprendió es que en cuestión de un mes a mí en el colegio ya me preguntaban los profesores si me estaba metiendo esteroides, en cuestión de un mes, 15 años en la ESO ya me estaba diciendo si me estaba ciclando, entonces a mí me sorprendió muchísimo porque no sabía ni lo que era un esteroide, no tenía ni idea de nada, yo lo único que hacía es levantar peso, entonces a mí me di cuenta que realmente teníamos genética para este deporte, para el fitness, ganábamos músculo con muchísima facilidad y yo seguí haciéndolo, seguí creciendo a nivel de musculatura y tal, haciendo entrenamiento fitness típico wader y a raíz de eso pues mi hermano me veía siempre entrenando y fuertote y tal pues empezó a picar y me acuerdo cuando tenía 13, 14, 15 años ya empezó a darle al gym. Y empecé a sentir un hormigueo cada vez que entrenaba, unos picos de dopamina tremendos de decir guau, me estoy enamorando de esta sensación, o sea, quiero esta sensación todo el día, la de sentir la sangre bombeando por los músculos, eso me alucinaba y pese a que siempre me ha gustado mucho el deporte y nunca me he encasillado en, no, no, yo solo gimnasio, rata de gimnasio, ahí gym bro a tope, no, lo puedo ser, pero siempre me, si alguien me propone vámonos a correr aquí, vámonos a hacer esto en bici allá, yo siempre voy a decir que sí, porque soy enamorado del deporte, ¿no? A Rubén lo conocí en el gimnasio, alguna vez había visto algo en redes, lo había visto, pero no lo seguía y nada, y un día apareció por el gimnasio y yo llevo muchos años entrenando, entonces cuando veo una persona fuerte, una persona que tiene algo de cuerpo, sobre todo las piernas, me gustan mucho las piernas, pues me fijo y ya me fijé haciendo sentadilla, me fijé que tenía pues eso, unos cuádriceps de acero gigantes y a los dos o tres días de verlo por el gimnasio me pude un poquito y fui directamente y le dije si me podía hacer una foto con él comparando mi pierna con la suya y poner dónde estoy y lo que quiero conseguir y aceptó directamente y me frustró mucho al momento porque tiene una pierna que es tal vez dos veces la mía pero en la foto con el móvil no se llegaba a ver la diferencia real y a partir de ahí pues fue comenzando la relación cada día lo fui viendo por el gimnasio y poquito a poquito fuimos entablando conversas y así es más o menos como lo fui conociendo. Ahora mismo mis motivaciones están en seguir en seguir creciendo tanto personal como profesionalmente en poner mucha energía en todos los clientes que confían en mi equipo y en mí para obtener ese cambio físico y esos resultados para los que estamos siempre dispuestos para seguir llegando a cabeza a más gente para seguir ayudando a cabeza a más gente para que al final mi mensaje de un modo u otro llegue a más orejas eso es donde están puestas mis energías ahora en seguir creciendo en seguir divulgando en seguir enseñando el equilibrio tal y como yo lo vivo que gracias a toda la trayectoria que he tenido pues me ha ayudado mucho a sentirme súper bien conmigo mismo a tener una buena relación con la comida tener una buena relación con el deporte y sobre todo a tener una buena relación conmigo mismo ¿no? hacer esos ejercicios a hacer entender a la gente que en un mundo que va muy rápido a veces necesitas parar para realmente pensar y aceptarte y no solamente verte bien sino sentirse bien que es la mejor sensación del mundo ¿no? y a poner un poco atrás esos cánones estética que nos abordan día tras día en todos los canales y medios y pues en definitiva a que el equilibrio que acompaña a la gente y que este mundo sea un lugar mejor y más sano y 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